No estáis preparados para el vídeo que se viene. ¡Hola a todos! Se me ha ocurrido que ya que tengo un don para maquillarme, por eso cada día voy maquillada, mentira, voy a intentar seguir un tutorial de maquillaje para hacerme una mariposa. Ya que hoy es carnaval y nunca me maquillo porque no me gusta maquillarme, siempre tengo la manía de tocarme los ojos y para qué me voy a maquillar, aparte de porque tengo psoriasis y... ¿Para qué? ¿Para qué me voy a maquillar? Hoy, como es un día especial y todo el mundo se hace unos súper maquillajes, súper molones y tal, pues he pensado que, oye, yo también puedo y voy a conseguirlo. Y me he propuesto hacerme un maquillaje en los ojos de mariposa. He pasado por una tienda de disfraces, me he comprado estos cuatro colores, que creo que son los que necesito. Y luego, aparte, tengo un pintalabios negro que en ningún momento creo que lo he hecho a servir. No sé ni por qué me lo compré. ¿El maquillaje, canuca? No, no. Bueno, da igual, será solo para diez minutos que dura el vídeo. Tengo un delineador de estos para delinear y así. Creo que estoy en lo correcto. Lápices que todos son negros, menos uno que es azul y a lo mejor le doy algún uso. Aunque creo que no porque la chica no usaba lápiz. O sí. Da igual. Brochas tengo un montón que, sinceramente, no sé para qué sirve cada una, pero las compré en un pack hace mucho tiempo. Hoy le daremos uso. La chica utiliza una paleta de ojos preciosa. Que pigmenta eso, que madre mía, que bonito le queda. Vamos a intentar hacerlo con productos así baratos que tengo en mi casa. Así que sin más dilación, vamos con este estupendo vídeo. Como todas las de maquillaje me he puesto una diadema de estas así turbantes que me venían una mascarilla. Voy a aprovecharla. Porque eso sí, vamos a hacerlo tal cual. No nos vamos a dejar nada. Voy a ir viendo el vídeo y a seguir los pasos que hace esta chica. Para empezar, veo que lleva los ojos con una línea perfecta y mucho rímel. O pestañas postizas también puede ser. Así que vamos allá. No sé ni si va a pintar esto. Una cosa te digo, no sé por qué se pinta la línea si luego se pone azul por encima y no se le borra lo negro. Bueno, vamos con la máscara de pestañas. Estoy viendo que se pinta el párpado azul y aquí abajo y por aquí arriba. No sé ni para qué me he hecho la línea si casi se me va a borrar. ¿Y qué hago yo con la ceja? Bueno. Más o menos. Ahora. Ahora rellenar. Acabo de tener un 5P porque he pensado, ahora que estoy así pintada, espero que esto se vaya con agua y jabón, ¿no? Bueno, pues como no se me quite mañana yo no voy a trabajar así. Este me ha quedado más hacia abajo. ¿Cómo se puede pintar por las cejas? Yo no puedo. Azul acabado. Todo el rosa. El rosa se lo pone por aquí arriba. Y se pone un puntito en la nariz. Vamos con un amarillo con purpurina, pero yo he encontrado un dorado directamente. A ver, dorado, ¿no pintas? ¿Por qué no pintar el dorado? Pero qué color es esto. Vamos mal. O sea, no me parezco en nada al difuminado de esta chica. ¿Qué es esto? Esto me está quedando así porque yo no tengo esta paleta de colores magníficos, claro. Acabo de ver que tengo esto. Pónganme un poquillo por ahí. Para darle un toque de brillo. ¡Viva esta paleta! ¡Viva esta paleta! ¿Qué clase mariposa es esta que me está quedando en la cara? Vamos a repasar. Me acabo de cargar mi obra de arte de color. La estoy fastidiando y creo que es por el delineador. Voy a usar este. ¡Ostras! Tendría que haber usado este desde un principio. Ah, no, tampoco. Madre mía, si es que voy a tener más negro en la cara. Esto. Esto es como esto. ¿En serio? Qué arte tengo. Es que... Que ahora coge una brocha y se embadurna todo. Todo esto así. No me convence. Voy a ponerme un poco más de azul. Aquí se hacen los puntitos. Llegamos al blanco. Que el blanco son los últimos retoques. Señor, que me ha timado, que no pinta. Bueno, ella es súper delicada aquí. Se hace tres puntitos. Estoy por coger típex. Es por el blanco, que no me queda bien. No pinta. Ojo, que se pone un punto blanco en el ojo. Pues quizás esto es lo que mejor me ha quedado. Uy, los labios. Con los labios la he clavado. Pues ya estaría. Oye, parezco cualquier cosa menos una mariposa. Pero los labios, ¿qué me decís? Somos gemelas. Bueno, siempre puedo decir casi del blanco lo que ha fallado y el dorado. Por el resto, prácticamente igual. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis pasado un buen rato. Tanto como yo maquillándome. Espero que tengáis un muy feliz día de carnaval. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a ver si con un poquito de agua micelar se va. Bueno, porque si no, os digo a todos los del trabajo, mañana no voy. Así, esta no sale de casa. Bueno, se ha ido todo. Por si dudabais que no se iba a ir. Y ahora voy a poner una mascarilla y tratando. Por tanto, frotar... Pues ya estaría. Lo primero que voy a hacer es ponerme una BB Cream. O no, quizás no. No. Por tanto, frotar... Gracias por ver el video